Buenos días, Maestro. Muy bien, Maestro. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que estén bien. Vamos a dar unos minutitos, bueno, un momentito para que se reúnan sus demás compañeros. Que pueden comenzar. Hola, buen día. ¿Pueden abrir el chat de WhatsApp, por favor? Ay, sí, perdón. Gracias. Listo, ya está abierto. Gracias. Buenos días, disculpe, ¿ya nos revisó las tareas? Buenos días, estuve solo contestando algunos mensajes, no acabé de contestar todos los correos, solo contestar algunos. Muchísimas gracias. Pero sí les estoy respondiendo. Mil gracias, profesor. Apenas son 20, ahorita en unos dos minutitos ya comenzamos, ¿ok? Para que no se desesperen. Igual para no, por si van enterrando sus demás compañeros para no tener que repetir. Sí. Hola. 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 Hola, pero no, no. De los que están, la mayoría son de Guadalajara o hay alguien de algún otro estado. ¿Cómo de Guadalajara? Yo vivo en... Yo soy de Michoacán. ¿De Michoacán? Sí, maestro. De Uruguapan, Michoacán. Aquí, de la tierra de los aguacates. Yo vivo en Tepa. ¿En Tepa? Sí. Súper bien. Mira, yo soy de Uruguapan también, pero vivo en Guadalajara. Ah, súper bien. Ah, pues ya somos dos, compañero. Maestro, ¿mi micrófono no se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, yo soy de Rincón de Ramos, Aguascalientes. Ah, Aguascalientes. Acá estamos. Qué padre. Hasta allá. Con mucho frío ya. Sí, ¿ya empieza a hacer frío ya? Ahorita ya empezó el frío. Está rico, ¿no? El frío. Bueno, yo prefiero más el frío. Ahorita todavía está... Maestro, yo vivo en Guadalajara, pero ahorita ando en Ajijic, cerca de Chapala, Jalisco. Ah, muy bien. Buenos días a todos. Buen día. Gracias. Gracias. Oye, Maestro, yo tengo una duda. Quiero preguntarle algo. Dígame. Mire, yo este, yo tengo muchas papayitas sembradas en mi corral y pues yo agarraba y aventaba las semillas así y me nacieron cuatro que ya están juntas, pero ya están grandes, miren, más de metro y pues cada quien tiene su tronco, pues, lo que pasa es que yo quiero separarlas. Mire, ¿prestás una hoja o una pluma? Me da miedo que se me seque. No sé cómo me puedo orientar para hacerlo, para que no se me sequen, porque ya están muy grandes. Si puede ayudarme, por favor. Pues, podría hacerlo, pero tendría que agarrar una buena parte, tratar de que realmente traerse una buena parte de la raíz. No sé cómo. Y hacerlo rápido. ¿La raíz es profunda para calcularlo? Pregúntanos qué es. De la papaya, la verdad, no sé exactamente qué tan profunda sea la raíz. Gracias, María. Yo creo que no, no debe ser tan profunda. Mire, como el metro no creo que sea tan profunda. En el trado aquí del lado del escritorio. Ahí es que se ve muchas cosas por acá. La papaya está extendida, casi se va por todo el jardín. ¿Cómo? Perdón. La papaya se extiende mucho la raíz. Yo tenía sacada de ahí y me lo secó todo. Entonces se extiende, va por arribita, pero es muy extendida la raíz de la papaya. Ok. Se han arreglado. Uy, están juntas. Entonces tengo que sacar las cuatro juntas a la vez. ¿Y ya separarlas? Pues yo creo que sí. ¿Ahora? ¿Qué tono? ¿Mande? Yo creo que sí va a ser lo mejor. Sacarlas todas, las cuatro. Sí. Ay, ojalá no se me sequen porque ya están muy grandes. Y es que hago trasplantes y sí se me secan y otras sí pegan. O sea, tengo un montón de más de... ¿Quién hace puras papayas? Aquí se me da. Bueno, voy a silenciar los micrófonos para comenzar. Voy a pasar lista rápidamente. Sí. Y voy a silenciar los micrófonos y cuando les pase su nombre, lo vuelven a prender, por favor. Aguilar Anguiano, Bertalicia. Alaniz de la O, José Félix. Angulo Olivares, Rosa María. Presente. Ayala Escobar, Héctor Amador. Ayala León, Miguel Ángel. Presente. Ascona Weber, Carolina. Barajas Vázquez, Ana Luisa. Benítez Mariscal, María de los Ángeles. Bustamante Cañedo, Alma Cecilia. Presente, maestro. Calleja Camacho, María de Jesús. Caravantes Flores, María Francisca. Presente. Carrillo Alcaraz, María Antonia de Guadalupe. Castillo Lizardo, María de Jesús. Coronado Espinosa Valentín. De la Torre González, Rosa María. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Durán Flores Roselena. Presente. Buenos días. Buenos días. Durazo Valenzuela Aida. Elgea Casas Blanquestela. Flores Romero Carmen Luz. Flores Aguirre Rocío del Carmen. Foraste Torres Ana Camerina. Presente. Foraste. García Ángel Leticia. Garciola Flores Margarita. Garciola Flores Irene Sofía. Gómez Carrillo Cruz María. Presente. Muy bien. Gómez García Irma Consuelo. Presente. González López Ángel. Presente. González López María de Lourdes. Guerrero García Isabel Alicia. Gutiérrez Montes, Jorge Martín. Presente. Maestro, perdón. Soy Blanca Estela Elgea Casas. Me acabo de conectar. Elgea Casas. Ah, muy bien. Sí. Supongo que ya pasó mi apellido. Bien. Ya le he puesto asistencia. Gracias. Gracias. Gutiérrez Sevilla. María Guadalupe. Presente, maestro. Buen día. Buen día. Hernández Arriaga. Marta Gloria. Hernández. Felipe. Julia Emilia. Herrera López. Graciela Isabel. Infante X. Olga. Infante. ¿Perdón? Presente. Nada más soy infante. Ah, ok, ok. Es que aquí le pusieron una X en la... Ajá. Sí, nada más soy infante. Perfecto. Gracias. De nada. Iñiguez Gama, Laura Elena. Presente. Hola, Laura. Buenos días. Jaramillo Ortega, María de Jesús. Leyva Rávago Gloria del Carmen. López Trigo, José Antonio. Ay, dice que tiene problemas de conexión. Maravilla Lupián Rosa María. Martínez Ortiz Ramón. Martínez Jiménez María Virginia del Carmen. Martínez Caro Gloria. Martínez Temores María del Socorro. Presente, maestro. Mata Flores Mónica, Mireya Yasmín. Medina López Francisco. Mendoza Muñoz Catalina. Moya Ramos Luz. Presente. Navarro Flores María Luisa. Presente. Ortega Saldaña Elba. Presente, maestro. Peña García María del Carmen. Presente, maestro. Pérez Maciel Rafael. Presente, buenos días. Buenos días. Pitalúa Loyo Maribel. Prado León Lilia Roselia. Julido Pérez Ana María. Prado presente, maestro. Ah, muy bien. Gracias, buenos días. Buenos días. Ramos Flores Blanca Margarita. Hola, buen día, maestro. Presente. Buen día. Ramos Flores Blanca Margarita. Está Blanco Flores ya, ¿verdad? Eso soy yo. Sí, es cierto, perdón. Reyes Hortensia. Romero de Dios Rayo Patricia. Roset, Rosetti Esperanza. Saavedra López María del Carmen. Presente, maestro. Buen día. Buenos días. Salas Farías Amada. Presente, maestro. Saldaña Vitela Luis Alberto. Talavera Flores Marta Elena. Presente, maestro. Talavera presente. Ah, muy bien. Venegas Delgado María de Luz. Villanueva Ortiz Bulmaro. Y Villarreal Salgado Eduardo. Hola, buenos días. Yo soy Berta Alicia Aguilar Andiano. Muy bien, Berta. Listo. Gracias. Bueno, ya los que se vayan uniendo, si faltaron al final, vemos su asistencia. Buenos días, maestro. Buenos días. Gracias. Gracias. Los que ya faltaron de asistencia, al final vemos su asistencia. ¿Qué? Repito. Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar. Se me olvidó pasarles las últimas imágenes que vimos de diseño del huerto. La semana pasada no se las pasé completas, perdón. Ahorita se las mando. Y también quería compartirles unos videos, bueno, un video nada más, porque, bueno, son dos, pero les voy a mostrar hoy uno, que nos, bueno, me compartió una de sus compañeras, que la verdad a mí me gustó mucho. Nada más, permítanme para encontrarlo. Laura y Elena fue la que me compartió el video y para después poder pasar con el tema que teníamos el día de hoy, que es sobre la composta. Gracias. Ay, perdón, tiene la mano levantada, solo que no me parece el nombre, me parece como Howe Mate 20 Light. Sí, maestro, soy yo, Luis Algaña. Ah, dígame, Luis. Nada más para realizarle, me voy a retirar las once, voy a ir con el otorrinoló, 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 otorrinoló. Porque sigo muy malo de mi garganta. Ok. Sí, muy bien. Sin problema. Que todo salga bien. Gracias. Y, permítanme. Ay, no lo puedo compartir. Aquí está. Les voy a compartir la pantalla. Es un video muy corto. Con Grammarly, puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Té. Con las correcciones instantáneas. Bueno, no es tan corto, pero sí me pareció interesante que lo vean. Y déjenme compartir la pantalla. ¿Puedo ver la pantalla? Sí. Muy bien, voy a silenciar sus micrófonos. Listo. Y, por favor, cualquier pregunta, comentario, lo vemos al final del video para no interrumpir el sonido, ¿ok? Sí, si puedes hacer pantalla completa. Sí, nada más voy a silenciar los micrófonos. Ahorita abro la pantalla completa. Ok, gracias. Bueno, yo soy Sergio. Esto es Planta, mi experiencia. Y hoy les quiero mostrar cómo hacer compost en Valdes. Realizar compost en Valdes es útil cuando uno no tiene un jardín o un pedazo de tierra como para armar una compostera sobre la tierra. Así que si vos sos de los que no tenés esa comodidad, o sea, tenés un patio con mosaico, con cemento, o directamente vi en un departamento que tenés el único lugar para compostar el balcón, ahí es donde te es útil el sistema de balcón. Así que ahora vamos a ver cómo se hace el compostamiento en Valdes. Los elementos que vamos a necesitar para hacer el compost en Valdes serían dos Valdes de estos plásticos, generalmente son Valdes de pintura. Yo aquí tengo dos Valdes que son de 10 litros, que es lo que conseguí, lo que tengo disponible. Pero lo ideal serían de 20 litros, así tienen el doble de capacidad que es esto para compostar. Lo más común es que consigan son los de 20 litros, así que no van a tener inconveniente. De hecho, cualquier pintor o cual, generalmente se encuentran tirados en los contenedores de residuos, o si conocen a alguien que está pintando, que haya pintado, pueden pedírselos, porque los pintores tienen abundante cantidad de estos Valdes que los tiran siempre. Así que bueno, vamos a necesitar dos Valdes, que no son necesariamente dos Valdes, después les voy a explicar, a lo mejor con uno puede alcanzar. Pero en este momento yo les explico cómo hacerlo con dos Valdes. Uno de ellos va a tener que tener un orificio por donde pueda drenar el líquido que puede ir desprendiendo el material que se va a compostar. Después también vamos a necesitar material para ir compostando. Que estos materiales son todos materiales, residuos de cocina sin cocinar, digamos residuos vegetales sin cocinar. O sea, cáscaras de fruta, hortalizas, hojas de verdura. El único material animal que se puede utilizar es la cáscara de huevo. La cual les recomiendo que antes de ponerla, la tritúen lo máximo posible porque eso no se va a compostar de todo, siempre va a quedar algún residuo. Y el material verde que coloquen en la compostera, si ustedes lo trituran, lo cortan, cuando más chicos lo cortan, más fácil y más rápido se va a compostar. Después, otra cosa que vamos a necesitar es material seco. Este sería el material húmedo. Material seco, que yo acá tengo hojas, hojas de verdura, en la época de otoño. Yo acá tengo guardada hojas, pero cualquier material seco, inclusive se puede utilizar algo de cartón, que puede ser los cartones que salen de los rollos de papel de cocino, cualquier otro cartón, siempre y cuando no tengan una impresión plástica, una cinta plástica, no va a importar. Bueno, lo que tenemos que ir haciendo es ir colocando dentro del balde que tiene la perforación, una capa de material húmedo. Y lo vamos mezclando así por capas material húmedo con material seco. Esto está también en la forma que ustedes quieren o para qué quieren armar el compost. Y la intención de ustedes es armar compost para obtener el compost, y esa es la única finalidad. Pueden conseguir material de forma rápida y armar, como estoy haciendo ahora yo, la compostera de una sola vez. Pero si la finalidad es también generar menos residuos, generalmente uno va echando de a poco los residuos en la compostera, con lo que va saliendo los residuos diarios, y a través del tiempo se va a ir llenando. Entonces tiene la doble finalidad, que es la que utilizo generalmente yo en mi casa. No solo para generar compost, sino para generar menos residuos. Entonces los residuos, en vez de ir eliminándolo a la calle, lo voy colocando en la compostera y en el término de varias semanas se va llenando la compostera. Bueno, vamos a seguir rellenando. Voy colocando así distintas capas. Adiós. 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 No tiene mucho material seco, directamente y colocando los restos de cocino justamente, igualmente se le va a comportar. Acá ya tenemos el balde para compostar de la forma que usted lo haya hecho o de una sola vez de vuelta, o de a poco a través del tiempo con los residuos que van generando. Esto ahora se va a empezar a compostar y con el tiempo va a bajar de volumen, a medida que se vaya compostando se va a reducir el volumen. Lo ideal es tener dos composteras. Una, principalmente si lo que uno hace es utilizando el residuo de todos los días. Una, para que se vaya compostando, esta ya no se le agrega más material, y tener otra vacía para ir llenándola y completándola por residuo. La idea es que cuando esta ya esté toda compostada, el otro balde esté lleno de residuo y se cumpla el ciclo, digamos, se vacía esta compostera que ya va a estar compostada y se vuelve a utilizar esta otra. Bueno, esto con el transcurso de los días puede llegar a generar, que elimine el líquido por el orificio que le dejamos. Entonces, para eso es este otro balde. Este es un balde que no tiene ningún orificio, entonces se coloca este otro balde que calza de adentro y el líquido que vaya generando va a quedar en la parte inferior del balde. Así que nosotros cada tanto vamos a levantar este balde y va a quedar el líquido que lo vamos a utilizar nuevamente colocándolo dentro de la compostera. Por eso lo vamos a ir viendo con el transcurso de los días. Lo que hay que hacer ahora es colocar el balde ahí arriba y una vez por semana más o menos ir revolviendo. Esto se va a bajar, va a tener más capacidad de trabajar revolviendo, revolviendo todo el material para que se vaya aireando y vaya facilitando el compostamiento. En el caso de no tener otro balde como para juntar los residuos líquidos, lo que se puede hacer es poner el balde sobre dos tacos o dos ladrillos y en la parte inferior colocarle un recipiente para que se vaya juntando el líquido. Bueno, ahora voy a dejar el balde y vamos a ir viendo el proceso a través del tiempo como se va compostando el material. Ya pasaron varios días desde que se hizo el compost, más o menos una semana desde que comenzamos a compostar todo esto y fíjense cómo disminuyó el volumen. Estaba hasta el tope del balde. Estaba hasta el tope del balde y ya disminuyó bastante. Ahora lo que hay que hacer es retirar, a ver si puedo, me voy a ayudar así con los pies. Voy a retirar el balde del compost y fíjense cómo queda el líquido que va eliminando el compost. Entonces lo que hay que hacer es este líquido lo vuelvo a colocar en el balde que se está compostando. Yo ya estuve en estos días revolviendo algo, hay que seguir revolviendo para que se vaya mezclando bien el compost y esto ayuda a que no haya malos olores. Ya que al ventilarse se oxigena el compost y las bacterias anaeróbicas que son las que producen el olor no se pueden formar. Así que ahora el proceso continúa de esta forma, hay que seguir revolviendo cada tres, cuatro días. Cuando se vuelva a juntar un poco de líquido y volviéndolo a reponer en la parte superior de la compostera. Ya pasaron prácticamente dos meses desde que comenzamos a hacer el compost. Creo que falta un par de días para que se cumpla los dos meses y fíjense cómo se redujo casi la tercera parte de todo el material que habíamos colocado. Ahora le voy a mostrar, voy a sacar el compost. Como ya prácticamente no tira, no tira más líquido, elimina más líquido. Lo que sí que está muy húmedo es el compost. A ver si se alcanza a ver, voy a poner acá más a la luz. Ya prácticamente está todo compostado. No se diferencia los materiales, lo único que se nota son la casca de huevo, que eso siempre se va a notar. Lo ideal sería titular en una tituladora de café alguno de esos elementos para titularlo bien, para que no se note. Si no, siempre se va a notar la casca de huevo, demora mucho. Y lo que también se nota son las ramitas que son más gruesas del elemento seco que colocamos, o sea, de la hoja que fui colocando. Bueno, así que esto yo voy a esperar más o menos, un mes más, por lo menos menos de un mes. Lo voy a dejar destapado, yo lo tenía tapado esto con una madera. Lo voy a dejar destapado para que se evapore un poco con la humedad y quede un poco más seco, porque está muy húmedo. Todo esto prácticamente ya, si uno quiere, ya lo puede utilizar. Pero yo voy a esperar un poco más, que se seque un poco el material y de acá a dos o tres semanas vamos a ver cómo queda. Bueno, ya han pasado dos semanas desde la última vez que estuvo mirando el coco este. Yo ahora lo dejé destapado, como les dije. Y lo fui revolviendo prácticamente todos los días o más de una vez por día para que se vaya secando. Encima hizo varios días de calor, así que eso ayudó a que se secara más rápido. Fíjense que bien que quedó. El coco ya está listo como para utilizar. Recuerden lo que habíamos colocado cuando empezamos, todas las cáscaras de fruta, las hojas de hortaliza. Que prácticamente no se diferencia, no se diferencia nada a la hoja seca. Lo único que se nota, como ya dijimos recién, son los restos de la hoja, los palitos de la hoja y las cáscaras de huevo. Pero lo demás no se puede llegar a diferenciar una cosa o la otra. Esto se puede utilizar así como está. O si no, lo que se puede hacer, que es lo que yo voy a hacer, pasando por una zaranda para separar la parte más picada de la más grande. Por ejemplo, se puede colocar sobre un tejido, yo aquí tengo un tejido de una zaranda que estoy fabricando. Cuando yo tengo esta zaranda, no hace falta fabricar una zaranda con solo tener un trozo de tejido. Y se puede ir pasando de un recipiente a otro. Así como voy a ir separando la parte más gruesa de la más grita. Yo ahora lo voy a hacer con la zaranda, ya que tengo la zaranda. Pero ustedes lo pueden hacer si no tienen zaranda, no hace falta. Con un tejido de más o menos un centímetro por lado, ya es suficiente para obtener un compost un poco más fino. Bueno, acá ya tengo el compost zarandeado. Este es el compost que voy a utilizar. Y aquí me quedan los restos, los restos más grandes del compost. Que esto lo que voy a hacer, lo voy a colocar dentro del baile. Y ahí voy a seguir agregando el elemento nuevo para compostar. Y estos compost gruesos, está cargado de muchos microorganismos que van a ayudar a descomponer el compost nuevo, el elemento nuevo que voy a colocar para compostar. Así que eso va a facilitar el compostamiento que se haga más rápido. Así que esto es ideal para poder iniciar una nueva compostera. Aquí está todo el compost que obtuve una vez arrandeado. Así que este ya lo tengo listo como para empezar a utilizar en alguna maceta o en alguna huerta. Depende de donde lo necesite. También, si sepa, uno lo aprieta y queda bien separado, no se apremasa para nada. Esto es lo que ayuda a darle una buena estructura a la tierra que después vamos a utilizar con compost. Y aquí me queda un poco de compost más grueso, que viene bien para utilizarlo como inoculante para una nueva... Bueno, espero que les haya servido lo que les estuve mostrando, que sirva para que se animen a hacer compost. Y bueno, les pido que si les gusta este tipo de videos se suscriban, así pueden ir recibiendo los próximos videos que vayan subiendo. Muchas gracias por la visita. Nos vemos en un próximo video. Muy bien, bueno aquí vimos una técnica de cómo hacer la composta. Obviamente cada persona utiliza diferentes técnicas, diferentes materiales. Hay gente que aplica ciertas cosas de composta que otra gente no aplica. Este es un método que me pareció bueno, me pareció buena la técnica, por eso quise compartírselos. Este video me lo compartió una de sus compañeras en la semana, por eso se los quise compartir. Y bueno, vamos a ver un seguimiento a este tema de la composta. Les voy a mostrar un documento donde viene información acerca de esto. Bueno, primero vamos a ver la presentación y luego vemos la información. Les voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo de la composta hecha en casa. ¿Y qué es? Bueno, la composta, ya vimos que es la... A ver, antes de pasar esta información, ¿alguien me puede decir qué es la composta en términos generales? ¿Cómo? Pues es el material orgánico descompuesto para ser utilizado para nuestros sembrados. Sí, ok. Bueno, sí. Bueno, recuerden que también lo tuvimos como un abono orgánico, que sería nuestro sustrato para nuestro huerto orgánico, ¿ok? Y, pues bueno, este abono se genera mediante la degradación microbiana controlada, que se desencadena al colocar capas de materia orgánica y de estas alternadas y tienen que tener mucha variación y se somete a un proceso de mezcla de descomposición natural que la mineraliza. En este proceso, los microorganismos que están en... Tanto en el suelo que nosotros podemos aplicar a nuestra composta, como en los mismos... En el mismo ambiente, en el mismo material orgánico que introduzcamos, estos son de manera... Estos son los más importantes para la degradación de esta materia orgánica y la incorporación de estos nutrimentos que van a obtener a partir de esta materia a incorporarlos a nuestros suelos, nuestro sustrato. Bueno, y la composta, ¿qué nos lleva y qué lleva? Aquí vemos unas flechitas y vemos la flechita que nos lleva al lado derecho de la pantalla. ¿Qué nos lleva? Evitar poner estas cosas. Desechos de mascotas, como las excretas de los perros y los gatos. Hace poco escuché de que en algunos parques, en algunas colonias, tenían como contenedores donde la gente depositaba las excretas de sus mascotas en los parques de los perros, que era lo más común, y estas las utilizaban para abonos, para realizar abonos. No, esto no es recomendable hacerlo, pues no, porque no es muy recomendable. Tampoco agregar carnes o huesos, ya que estos producen, hacen que se putrefacten nuestra composta, y tampoco productos lácteos. Tampoco agregar grasas y aceites, ni cualquier cosa tratada con pesticidas. Si nosotros sabemos que alguna planta, no sé, se fue fumigada con algún herbicida o bactericida, pues tratar de no agregar estos desechos a nuestra composta y tampoco agregar carbón. Y que se puede incluir en la composta, pues productos verdes que contienen alto nivel de nitrógeno, como frutas, cáscaras de huevo. Bueno, esto de los restos es una imagen, pues venía esto de los restos de café, yo no lo utilizo. A mí no es muy recomendable, pero hay gente que sí lo utiliza. Y pues los vegetales. Y en productos que contienen alto nivel de carbón, pues se utilizan pedazos de madera, como ramas o tierra, o la hojarasca de los árboles. Y también aquí ponen excremento de vaca o caballo. También puede ser un poco recomendable. Yo no lo utilizo mucho, pero hay gente que sí lo utiliza. Papel o cartón o periódico. Y las hojarascas, hojas muertas, que las encontramos cuando las hojas se caen, se empiezan a secar. Miguel Ángel. Una pregunta. Es muy común ya en huertos de producción masiva, por ejemplo, aguacate, mango y demás, que usen ciertos excrementos de animales. ¿No será más bien por el tipo de alimentación que tienen esos animales lo que permita utilizarlo o no en el composteo? Porque, por ejemplo, vemos, por ejemplo, las excretas de la vaca. Pues realmente, si es una vaca que está alimentándose por pastoreo, pues lo único que come son vegetales. En cambio, pues un animal doméstico, pues come todo tipo de cosas que nosotros le damos y no es exclusivamente algo, vamos a decir vegetal o sano para los animales. Porque no solamente les damos croquetas, sino les damos cualquier otra cosa. O sea, yo creo que más bien de eso depende el uso o no de ciertas excretas, ¿no? Sí, exactamente, por ahí va la idea. La misma dieta de las mascotas que tenemos en nuestra casa, por eso no es recomendable usarla. En cambio, como tú lo mencionas, pues el ganado, que se alimenta solamente de pasto, mayoría, por eso sí es utilizado. Pero sí es por eso, básicamente. Y bueno, para realizar la composta. Una pregunta, la composta que se estaba haciendo en el video que vimos, había como cáscaras de naranja. Y yo había escuchado que decías que los cítricos no. Bueno, entonces la pura cáscara sí se puede. Así es, como les decía, hay gente que las aplica, hay gente que no las aplica. Yo no lo recomiendo, la verdad. Ahorita les voy a mostrar un video que es mucho más cortito, dura como cinco minutos. Y en este, ahí sí menciona que no le gusta agregar los cítricos. Ah, muy bien. Gracias. Y bueno, para realizar la composta, se coloca una... Bueno, ahorita vamos a ver más detalle, porque se puede estar dando como una introducción. Que se coloca una capa de paja de 30 centímetros de altura a lo largo de la cama. Y encima restos de jardinería, ya sea viruta, serrino, desechos de vegetales. O la hojarasca, perdón. Y se humedece. Y se agrega una capa de 15 centímetros de restos de comida o de jardinería. Y también se tiene que humedecer. No se tiene que dejar totalmente empapado, nada más tiene que estar un poco húmedo. Después se añade una capa de entre 5 y 10 centímetros. De aquí es estiércol, porque es las escritas de un ganado, si es que quisieran agregarla. Y se alternan capas iguales a las anteriores. Es como si fueran haciendo como un tipo de sándwich. Que van agregando capas. Y aquí tienen una imagen. Igual esta información te la voy a compartir para que la puedan checar a detalle. Y el proceso necesita tres requisitos fundamentales para realizarse. Uno es que los materiales tengan un contenido equilibrado de restos secos y restos húmedos. Los restos húmedos van a ser las cascas que ustedes vayan agregando. Toda esta materia orgánica que tiene una cierta cantidad de agua y la conserva hasta cierto momento. De aquí es donde se va a agarrar un poco la humedad. Además de que tienen que agregar agua. Y los restos secos son las hojarascas, el periódico, todo esto es un material seco. La mezcla tenga una aireación suficiente. No tiene que estar totalmente compactada al momento de que ustedes van agregando las capas. No tienen que estar presionando. Es nada más agregarlas para que pueda tener aireación. Y que exista una cantidad de agua determinada durante las primeras fases del proceso. Esto para poder asegurarnos de que los microorganismos que se conserven dentro de esta composta. Y puedan llevar a cabo el proceso de degradación de la materia orgánica. Y la forma de manejo es que estén obviamente volteando o removiendo su composta a los 15 días. Primeramente se lo dejan reposar durante 15 días sin movimiento. Y después de ahí, cada semana está removiendo su composta. Y esto de cuidar la temperatura, pues... Miguel Ángel, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿O tienen la mano levantada? No, creo que olvidé bajar la mano. Ah, perfecto. Ya está listo. Ah, gracias. Este... Y lo de la temperatura, también es muy importante esto para asegurarnos de que los microorganismos, estos viven a una cierta temperatura. Si es más, pues obviamente se mueren. Si es menos, pues también. Entonces, pues cuidar esto de las temperaturas, pues sería bueno en sus casos. Pues a lo mejor no cuentan con el equipo necesario para llevar esto. Pero con que ustedes vean que la materia está pues en constante descomposición, que está húmeda, pues esas son las características que son buenas para que se pueda realizar su composta. Maestro. Maestro. Dígame. ¿Tiene que estar expuesta al sol o en una sombra? En sombra. Ok. De preferencia en sombra. Y estar tapada. Caro. Ah, Caro, tienes tu micrófono apagado, perdón. Ah, Caro, todavía lo tienes apagado. Ya. ¿Debe estar tapado por completo o un poco destapado? Un poco destapado. Igual a la tapa le podrían hacer como unos pequeños orificios. Ok. Recuerden que la aeración es muy importante en la composta. De acuerdo, gracias. Y como recomendaciones, evita que la composta se quede, se seque, perdón. Esto para evitar la invasión de ácaros, hormigas u otros animales. Y también, como les mencionaba, no tener un exceso de agua, porque pues proliferarían algunos otros micrófono. Y esto, recordemos que algunos hongos, pues lo más que se dé, resguardar, este, proliferen debido a que ellos, pues si hay más humedad, pues mejor para ellos. Laura. Maestro, nomás una pregunta. Tengo un filtro de carbón activado que ya le quito un aparato. Si se lo rayo a la composta, ¿le sirve? Sí. Sí, Laura. Ok. Muchas gracias. Por nada. Y bueno, este es también el balance que ustedes tengan en su humedad, en la humedad de la composta. También tienen que cuidarlo mucho de que no esté muy, muy mojado, pero que también esté seco. Siempre esté medio húmedo. Y también como recomendaciones finales, tratar de controlar la exposición al sol para mantener la humedad. Es por ello que tiene que estar entre la sombra. El olor a amoníaco significa que hay demasiada mezcla verde y poca marrón. Y para balancear esto, pues hay que agregar más hojas secas. El olor a podrido significa que hay demasiada humedad y poco oxígeno. Para esto hay que añadir más materia seca para que pueda absorber más la humedad. Y para evitar moscas y mosquitos de fruta, hay que enterrar un poco los restos de cocina, o sea que no queden muy sobreexpuestos. Ahí tiene la mano levantada. Sí, iPhone, Jota. Rafael. Ah, dígame, Rafael. Quiero preguntar. ¿Qué tipo de microorganismos predominan en la composta? ¿Algunos pueden ser patógenos para el hombre? Este no, en general son microorganismos que son benéficos y se encuentran solamente en el suelo. Tengo un listado, si gustan ahorita se los proporciono, y ahí viene el listado de algunos microorganismos que son los que se encuentran en el suelo. ¿Y no se podría contaminar, por ejemplo, al usar heces de animales con algunas bacterias patógenas como la salmonella o la chigela? Es por ello que alguna gente no utiliza estas excretas por esas cuestiones. Yo por eso no, cuando trabajo con ustedes, pues no les recomiendo usar las excretas en general. Igual esto ya lo hacen las excretas. Yo solamente las he visto que las manejan, como mencionaba hace un rato su compañero, en manejos más intensivos como de aguacate. Ahí se ha visto que las agregan, pero porque ahí tienen un manejo controlado de los microorganismos que agregan a sus compostas, y ahí saben exactamente con qué microorganismos están trabajando y en qué cantidades, y por ello es que tienen ese balance perfecto. Aquí por eso les menciono que yo no recomiendo utilizar las excretas de las vacas ni nada de eso. Trabajaremos solamente con la materia orgánica. ¿Cómo se controlan los microorganismos? Por ejemplo, en la experiencia que he tenido con un productor de aguacate, contratan gente que es especialista en estos temas, y ellos pues llevan sus sustancias ya específicas de qué microorganismos se van a aplicar a sus cultivos, y también en qué cantidades. ¿No usan antibióticos o cosas por el estilo? Para eso no, nada más los aplican, pero les digo, estos microorganismos pues ellos saben que son benéficos, ellos saben que exactamente llevan solamente esos microorganismos y qué relación pueden tener con la composta. ¿Y el uso de tierra está indicado o no está indicado en la composta? En esta que vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar también con suelo, para que la materia orgánica se vaya pues agregando a nuestro sustrato, y vaya agregando los nutrientes que necesita nuestro suelo. Ok, muchas gracias. Por nada. Luz Venegas. Tengo dos preguntas, maestro. Dígame. En la cubeta donde la vamos a poner, ¿va a ser con varios orificios? En la parte de abajo sí, para que el agua pueda drenar. ¿A los alrededor no? En la parte de arriba, podría agregar algunos orificios para la agregación. Ok. Y la otra pregunta sería, ¿tenemos que picar los vegetales? Como vimos en el video, pues las... Es que llegué tarde. Ah, perfecto, perdón. Este, pueden ser pedazos pequeños pues para acelerar el proceso de descomposición. Ah, muy bien. Muchas gracias, maestro. Por nada. Miguel Ángel, tenía la mano levantada hace un momento, quería preguntar algo. No, un comentario con respecto a los microorganismos. Ah, dime. Básicamente, recordemos que para que haya un crecimiento de microorganismos o reproducción de los mismos, deben estar en un entorno favorable. Entonces, básicamente, pues lo que están hablando de la Escherichia coli, de las salmonellas y chigelas, pues fuera del tracto gastrointestinal, es difícil que puedan seguir creciendo. Pero sí, definitivamente, en la composta que vamos a hacer nosotros, pues no es un ambiente muy recomendable como para estar haciendo uso de excretas, porque sí, definitivamente no nos vamos a meter en controlar ese tipo de microorganismos. Sí, cosa diferente, como lo mencionabas, ya en las producciones de huertos a gran escala, pues esos ya tienen toda una tecnología para poder controlar los microorganismos, que no todos son nocivos, precisamente por eso hay muchos microorganismos que vienen en los, vamos a decir, en las excretas de animales, como son de vaca, caballo, borrego y demás, ayudan precisamente a la degradación de la materia orgánica, porque recordemos, materia orgánica significa que tiene mucho contenido de carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y demás. Entonces, pero tal como está, las plantas no lo pueden tomar así, entonces hay que degradarla lo más posible para que puedan ser utilizadas por los vegetales, básicamente. para que puedan ser utilizadas por los ingredientes. Así es, perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Y Iván? Sí, soy yo. Ah, perdón. La que pago yo. No, ahí les pongo su nombre. La pregunta era si mi compuesto tiene cochinilla, ¿se puede utilizar o no? Si su compuesto tiene cochinilla, ¿qué perdón? Sí, cochinilla, sí, eso le afecta, si es malo, si la puede usar o qué puede ser. No se oye bien, que le suba a su micrófono porque no se oye. Sí, se le escucha muy bajito y muy cortado, la verdad, perdón. A ver, ¿ya me escucha mejor? Bueno. Y ahí está bien, ahí está bien. Gracias. Sí, decía que si la composta tiene cochinilla de esos animalitos que cuando le toca a uno se enroscan, que si es algo malo o qué habría que hacer. ¿Sí me escucharon? Sí. No sé, el maestro. Es que se congeló. Se perdió el internet del maestro. No sé, iría a tomar un café. Es hora del coffee break. Sí. Sí, pero siempre él nos avisa. Uh-huh. Exacto. Y ahora no dijo nada. No le avisa. Hola, compañera. Hola. Mi poca participación, estoy escuchando y medio viendo, pero ya estoy atrasada en el trabajo, así que aquí estoy acompañándolo. Gracias. 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 Creo que más bien tuvo una falla de internet el maestro, ¿verdad? Porque si no, no se hubiera avisado. Sí, está avisando en el chat. Está avisando que se le fue el internet al maestro, que nos disculpemos. Hay que tomarnos también nosotras un cafecito. Muy buena idea. Nos adelantamos al maestro. Nosotros madrugamos, el maestro yo creo que no mucho. Está muy joven. Pero nosotros con las siete ya estamos tomando cafecito. Sí, es verdad. Sí, creo que ha tenido problemas de... Del internet, sí. De una falla. Se quedó primero congelada su imagen y después ya se fue toda la imagen. Sí. Vamos a esperarlo un ratito, seamos pacientes. Sí, claro. Bueno, por la hora que es, yo creo que sí toca el descanso. Es la hora que él nos da cinco minutos, ¿verdad? Sí. Nos da cinco minutos y hasta veinte. Hay que aprovechar para ir al baño y todo lo demás. Todo, todo. Bueno. Buenos días, compañeras. Hola. Bueno, también estoy aquí a gusto escuchándoles. Muchas gracias por sus saludos y su amistad. Bienvenida. Igualmente. Gracias. Cuando terminemos el curso hay que hacer un desayuno o comida, ¿no? Yo creo que sí. 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 Yo de mi parte, si alguien gusta, les comparto. Yo uso un café orgánico muy bueno. Si alguien gusta, luego ya me dicen lo personal. Yo soy Isabel Guerrero. Gracias, Isabel. Es excelente. Es excelente. Pero si alguien gusta, ya lo personal se lo comparto. Soy Isabel Guerrero. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel Guerrero. Gracias, Isabel Guerrero. Gracias, Isabel Guerrero. Perdón. Lo traen de Estados Unidos. Es una empresa que se llama HC Wellness. Igual puedes buscar en internet. Y ya este, de allá, de allá, este, lo mandan por esta fecha. ¿Me puede decir dónde puedo encontrar este, comentarle para lo del café? Este, en internet, ahí en Google puede poner este HC Wellness con W. Dibujo. ¿Welde? Igual, igual, wellness. Igual, si gustan, este, lo, lo presentan para que lo conozcan este, el jueves a las ocho. Igual, si alguien gusta, le mando la, la liga y ya, para que lo conozca también de esa forma. Ok, gracias. Gracias. Si a mí me recuerdas, mejor que lo compartan. Sí, igual, se llama H, es H, H, este, H, C, y luego W, wellness, 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 wellness. Igual nos puedes mandar la liga que dices, por favor. ¿Perdón? ¿Puedes mandar la información que dices? Disculpa, compañera, no escuché. Sí. Ya le subí el volumen acá a mi teléfono. Ah, lo que pasa que dices que nos puedes mandar la carta. Te digo que si nos lo puedes enviar, por favor. Sí, les mando una foto igual para que lo miren el contenido y miren la, 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 este, la página. Decía que el jueves iba a ver una presentación, pero este, ¿de qué, en video o cómo? Está en video, está en video, está, lo puedo mandar en fotocopia de lo que contiene y está en video. Ok. Y este, ajá, entonces si alguien gusta, pues se lo mando en lo personal o, porque no sé si podamos aquí por el grupo. Compañeras, buenos días, eh, voy a incluirme en su conversación. Ese café, ¿qué tú dices es para alguna enfermedad en especial o qué? Sí, pues, tiene varios contenidos. Tiene gisema, chisandra, tiene algunos granos de café mexicano, tiene té verde y tiene cromo. Ah, o sea. Y pues la chisandra favorece para los desordines digestivos. Ah. Y este, para memoria, concentración. Listo, perdón. Ah, perdón. Ay, me mandaba. Estoy en el centro universitario, el internet aquí falló un montón. No se preocupe. Un momento para ver en qué en qué. Bueno, miren, lo bueno coincidió con nuestro momento de relax. Ajá. Gracias. Nosotros decíamos que veinte minutos, maestro. Ajá. 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 ahora les voy a compartir otra vez la pantalla pero ahora les voy a voy a un momento porque me cambió de fricción y tengo problemas nada más espéreme un momentito claro que sí 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 Un momento. Un momento. Un momento. Maestro, no lo oímos, nada más lo vemos, pero no se mueve. Ah, sí, es que estaba aquí checando, pero ya me hicieron anfitrión de nuevo, ya puedo compartir pantalla. La UDG tiene mucho dinero como para poner un equipo mejor y completo, no nos tiene ahí sufriendo. Es como están remodelando, de hecho, las instalaciones de internet aquí en el centro, pues va y viene el internet ahorita. No, pero Alfaro les acaba de quitar una cantidad bastante grande a la universidad y cuando lo que necesitamos es más dinero precisamente para todo el equipo que se necesita. Adelante, maestro, muchas gracias. Muy bien, vamos con el menú, aquí vamos. Bueno, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Perfecto, vamos a ver lo del menú del compostaje, qué es lo que pueden agregar a su composta y qué es lo que no. Sí, nos va a mandar estos videos, ¿verdad, maestro? Sí, estas presentaciones sí se las voy a mandar. Gracias. Bueno, ¿qué se puede compostar sin ningún problema? Restos de cocina y del hogar, como ya vimos que son restos cruzados de verduras y frutas. Aquí incluí el pozo del café, té y filtro incluido, los paquetitos. Este es material biodegradable. Este es material biodegradable, bolsitas de infusiones, esto de atención con las grapas metálicas, pues que algunos tobecitos de té, también la grapa donde ponen el hilito, es importante quitárselo. Flores, ramos marchitos y plantas, cabellos y uñas, esta proporciona una buena cantidad de nitrógeno a nuestra composta. Viruta, cenizas de madera no tratada, cáscara de huevo, esto no en gran cantidad, restos de jardinería y de la huerta, lo mismo que vamos podando, lo podemos incorporar a nuestra composta. Restos de poda de árboles, arbustos y matorrales troceados previamente. Y la poda del césped, también se puede agregar a nuestra composta. Las hojarascas, como ya vimos, restos de cosecha de verduras y de flores y frutas caídas, también las podemos incorporar. Y en poca cantidad, pues la piel del plátano y cítricos, yo realmente no los utilizo, pero ustedes pueden agregar nada más las cáscaras, la pulpa no. Las cáscaras de algunas naranjas y tampoco en grandes cantidades, muy pocas y muy de vez en cuando. Papel de cocina y toallas de papel, hueveras de cartón, papel de periódico, sin impresiones a color y cartón ondulado. Sin impresiones a color, pues es el periódico normal, el que no viene a colores, es el normal, podemos incorporar a nuestra composta. La serrín, solo madera y no de aglomerados, hoja, arasca de castaño, nogal, roble y encino. Y aceite de alinear. ¿Qué es el aceite de alinear? ¿Es el común? Sí. ¿Y qué no se puede compostar? De los restos de la cocina, pegar pescados, carnes ni huesos, comidas preparadas como pastas, sopas o salsas, grandes cantidades de pan o cereal, y tampoco grandes cantidades de tomates. Todo nuestro... Un material que no sea biodegradable, fritos, productos químicos, medicamentos, ni pinturas, ni pilas, nada que no sea materia orgánica. Tampoco agregar cenizas de carbón o cualquier otro material que no sea de madera, que no sea de madera, restos de la... Cuando barremos, restos de tierra, no agregarlo a nuestra composta. Recordemos que no es un resto de basura, es un compostero. Y el contenido de los sacos de la aspiradora, tampoco. Papel periódico impreso en color, no hay que agregarlo. Ni mezclas de materiales como pañales, como tetapax, todo eso, pues tampoco hay que agregarlo. Y el resto de cómo se composta, pues es lo que ya vimos en la presentación, en la pequeña presentación que les mostré. Y las reglas, las condiciones idóneas para seguirlas en su mezcla son material seco con húmedo, material grueso con fino, material viejo con fresco, restos de cocina con restos de jardinería, y la adición de compost fresco o maduro de lombrices, acelerar el proceso. O esto de las lombrices, la vermicomposta, o la vermicomposta, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo funciona todo esto de la composta, pero agregando a las lombrices. Y es necesario evitar en general crear condiciones que puedan afectar a una evolución correcta y sostenida del proceso del compostaje. Aquí vienen algunas características que pueden leer a detalle acerca del cuidado que tienen que tener con su composta. Y bueno, eso se los voy a mandar en el chat del WhatsApp. Además, déjense los mando de una vez, porque... Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, de momento no. Ahí. Pero ya que esté la composta, ¿cuánta le podemos poner a las macetas, a las plantas? Es una capa alrededor de sus plantas, como... Pues es muy poco realmente, no tienen que tampoco llenarlo exagerado, nada más, es como agregar, ¿qué podrá ser? Pues una capita de menos de un centímetro. Tampoco tiene que tener gran cobertura, nada más con que esté cerca de la planta o alrededor de la planta, con eso basta. ¿Sin revolver? ¿Perdón? ¿Sin revolver? Exacto, en el mismo riego se va incorporando al mismo suelo. Gracias. Por nada. Y ya les mandé los dos documentos, los mandé al grupo de WhatsApp y el link al video. Yo preguntaba también eso, si se tiene que revolver, pero ya contestó, nada más se pone por encima y ya solito se va filtrando, ¿verdad? Así es. Gracias. Por nada. ¿Y cuánto tiempo dura para hacerse composta? Alrededor de... Para que ya tenga composta, como un mes y medio, dos meses, para que ya pueda hacer uso de ella. Ok. Gracias. Por nada. Y les voy a poner por último un video. Se dura como siete minutos. Nada más de que me lo encuentro. Aquí está. Ah, no, se dura más. Bueno, en este video que les voy a mostrar, ahí viene, ahí sí menciona lo de que no usa los cítricos, y está muy, está padre este video. Sí, pueden ver la pantalla. Sí, maestro. Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Ese video también nos va a compartir, maestro. Sí, también nos puedo compartir el link. Por favor. Bueno, vamos a verlo ahorita, de momento, ¿ok? Y voy a silenciar sus micrófonos para que se escuche mejor. Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy, les voy a enseñar cómo tener su tierra más rica y productiva. Y para ello, vamos a preparar un abono de forma gratuita, que lo puedes preparar en tu casa. Así que, acompáñame. Bienvenidos al canal. Yo soy Arturo León Verde y hoy día vamos a transformar esos desechos que están en la cocina en un abono orgánico increíble. Así que, acompáñame hasta el final del video. Y no olvides apoyarme con un super like compartiendo el video para que más personas se beneficien con este lindo producto que es el abono orgánico transformado de tus vegetales. Así que, vamos a ver el video. ¿Sabías que el 35% de los desperdicios que produces en tu comunidad los puedes transformar en oro? Bueno, yo te voy a explicar. Puedes ver acá todos los desperdicios que tengo solamente en mi casa en tres días. Vamos a ver cómo transformarlo. El primer paso que vamos a hacer es separar todo lo que realmente no nos puede convenir en la compostera. Que es lo mínimo. Pero hay que tomarse el trabajo de separar. Y es que, por ejemplo, encontramos esta pepa que nos puede servir para transformarlo en una planta, pero para la compostera no. Tardaría muchísimo en descomponerse. La vamos a retirar. ¿Ven este limón de acá? Los cítricos no son muy recomendables, así que no hay que abusar de los cítricos. Pero generalmente yo los quito. Y dejo algunas cáscaras de cítricos, pero no dejo los cítricos completos como naranjas, como limones y los quito. El segundo paso que vamos a tener que hacer es trozar lo que más podamos todo el material. Como lo estoy haciendo en este momento, vamos a trozar, a trozar, a trozar. ¿Para qué? Para que la descomposición sea mucho más rápida y también haya bastante aire entre cada uno de los materiales. Así que, después de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es ponerlo en el recipiente que vamos a preparar a continuación y les voy a mostrar de qué forma lo vamos a poner para tener el resultado que nosotros queremos. Ahora, se preguntarán por qué es tan rico este abono que se va a convertir en compost. Porque si ustedes pueden ver, hay cantidad de cáscara de huevo, las cuales se trituran, son de lenta absorción, pero le van a dar al compost ese enriquecimiento del calcio. Hay también plátano y tanto la cáscara que te da el calcio, el plátano te da el potasio. Incluso lo vamos a enriquecer con un poquito de ceniza y eso va a ser increíble porque la ceniza tiene extremada cantidad de potasio que le sirve a las plantas, pero eso lo vamos a ver en otro video y después voy a hablar sobre las cenizas y sobre el potasio. Ahora, también, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar pechuga, vamos a encontrar pedazos de pimiento, vamos a encontrar diferentes tipos de vegetales que nos va a dar los nutrientes que necesita la planta. Todo eso se va a transformar en tierra y luego lo va a absorber la planta. Tan, pero tan increíble. Ahora, veamos lo siguiente. Necesitamos abono para ello. Entonces, reunamos toda la materia orgánica de todas las casas de la comunidad, juntémosla y hagamos algo grande. Ahora, si tú tienes un huerto muy, muy, muy grande, lo podemos hacer en un vaso, en una pila gigante. La podemos poner dentro de un hueco o lo podemos hacer en la pila y le vamos a dar el mismo tratamiento de darle vuelta. Pero ahora lo vamos a hacer en un balde para poderlo hacer en casa y lo puedas hacer dentro de tu comunidad. ¿Qué necesitas para hacer tu compost en casa? Necesitas un balde, necesitas cartón o hojas secas, materia orgánica y un taladro. Así que vamos a hacerlo. La intención de hacer los pequeños agujeros es para que entre aire y se pueda oxigenar de forma correcta y homogénea toda la materia orgánica. De esa manera los microorganismos van a hacer su trabajo de descomposición. Así que es muy importante tener todo el balde con bastantes agujeros para que se oxigenen. Si no tienes un taladro puedes utilizar un clavo caliente. Funciona súper bien también. Bueno, ya tenemos nuestro balde, nuestro recipiente donde vamos a poner toda la materia orgánica de la forma en la que te la voy a explicar para poder obtener el compost. Bueno, esta parte es sumamente importante y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la primera capa. La primera capa es de material seco. Puedes utilizar hojas secas, eso sería ideal, pero también puedes poner cartón. Hoy día yo voy a utilizar el cartón de estas jamas de huevos que me han sobrado. Y vamos a empezar a poner nuestra primera capa. Yo diría que más o menos unos 3 o 5 centímetros de cartón cortadito. Si tiene artritis y come tomates necesita ver esto. ha aparecido un y con eso vamos a hacer nuestra primera capa. Hemos picado correctamente todos nuestros productos, hemos separado las pepas, las semillas y también los cítricos que no tienen que ir ahí. Así que le ponemos una segunda capa de material orgánico que es justamente el que hemos sacado en nuestra cocina. Y bueno, seguimos encontrando algunas cositas que vamos a ir sacando. Ya dijimos, cítricos, papa afuera y pepas. Mejor hacemos una linda palta con esta pepa, ¿no? No la vamos a dejar acá porque si no se va a demorar demasiado en compostar. Ahora, si tienen residuos como por ejemplo arroz, no lo pongan porque el arroz tiene sal, hay que dejarlo lo más orgánico posible. Y todo lo que sea materia orgánica animal tampoco va. Ahora, este compost va a llegar a una temperatura de entre 36 a 65 grados. Y eso está espectacular, está muy, muy bueno porque de esta manera vamos a tener un compost donde va a tener un ambiente adecuado para que los microorganismos hagan su trabajo. porque recuerden que los microorganismos van a deshacer toda esta materia, se la van a comer y la van a convertir en, se podría decir, tierra orgánica, ¿por qué no? Entonces seguimos, ya tenemos nuestra capa y vamos a seguir con otra pequeña capa de seco, ¿sí? Entonces vamos a poner la otra capa de seco. Esta materia orgánica está súper húmeda, si no fuese así podemos ponerle un poco de agua. Ahora, les voy a dar un pequeño tip o consejo para que puedan acelerar mucho más. Puedes ponerle levadura o puedes ponerle cerveza, la cual también trae levadura. Eso va a activar y desarrollar mayor cantidad de pequeños organismos que van a descomponer mucho más rápido nuestro compost. Así es. Bueno, ya terminamos esta parte, vamos a seguir con una parte, otra parte seca encima, pequeña, y luego vamos a tapar nuestro balde. Ahora, cuando hagan esto y ya van a ver que hay un volumen grande como este, no se sorprendan si después ven que de este volumen se reduce a este de acá y es porque casualmente se va descomponiendo, va perdiendo consistencia y cada vez vas echando más, 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 por lo tanto vas a tener mucho más tierra. ¿Taparlo? ¿Por qué es tan importante taparlo? Porque no queremos que vengan las moscas y algunos insectos y pongan huevos y se proliferen dentro de nuestros productos. Ahora, se estarán pensando ¿y huele mal? No, no huele mal porque estás justamente combinando la parte seca con la húmeda y eso lo va a absorber y para taparlo les pediría que utilicen alguna tela. Ahora, otro detalle importante, no lo pongas en el sol, basta que lo pongas en una sombra al aire libre, eso va a ser muy, muy importante. después todo va a ser su trabajo totalmente. Entonces, ya tenemos nuestro compost empezando con su preparación. Ahora, de aquí a unos días lo que vamos a hacer es coger una pequeña palita y lo vamos a ir revolviendo. Es muy importante que lo movamos de aquí más o menos a unos cuatro días. Lo vamos revolviendo y le vamos dando oxigenación. Fuera de que los pequeños huecos van a oxigenar, nosotros también tenemos que darle oxigenación. Así que eso es muy, muy importante. Ahora, ¿quieren ver cómo se transforma todo esto que hemos puesto? Sí, ve aquí, te lo voy a mostrar. Esto, pasamos a esto. Dime si no es increíble. Todo lo que estaba desperdiciado en la casa lo hemos transformado en una tierra vegetal increíble, llena de propiedades, llena de nutrientes. Y esto va a nuestras plantas. Dime por un momento si vas a volver a tirar todo esto que lo puedes convertir en oro, en un oro negro, hermoso, no huele para nada mal y es increíble. Es más, lo compro, no, ya lo voy a comer. Pero las plantas sí la van a comer porque así como nosotros las plantas necesitan comer. Así que aprovechemos todo esto que nos da, esto, y transformémoslo. Ahora, yo te pido y te pido de corazón, no botemos, no desperdiciemos lo que podemos transformar. Y aprovecho también a decirte, lleva esa bolsa de pan de tela y no estés pidiendo bolsas de plástico. Tratemos de reciclar todo lo que podamos y contribuyamos con un granito de arena al medio ambiente. Así que todos podemos sumar, sumemos para cuidar nuestro hogar que nos es prestado. así que ya sabes, ¿lo vas a botar o te lo vas a quedar? Bueno, atropellé la alfalfa, pero se va a recuperar. Bueno amigos, estamos acá en el huerto. Ya está listo. Lo que vamos a hacer ahora es tapar para que se pueda mezclar acá y todos los nutrientes puedan caer en las raíces una vez que empecemos a regar. Como estamos en época de lluvia y realmente está lloviendo súper, súper fuerte, vamos a, no lo vamos a regar porque ya estamos saturando de agua los cultivos, ¿no? Asimismo, vamos a poder abonar todas las otras plantas del huerto y van a empezar a ponerse muy, muy fuertes. Así que, te quiero agradecer por acompañarme en otro de los videos del León Verde y quiero pedirte que no dejes de suscribirte, activar la campana y compartirlo. Así que, nos vemos en el próximo video. Pero antes, quiero decirte que no te olvides hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión. Bueno, ¿cómo ven el video? Maestro, ahí él hizo varios hoyos alrededor. Para la ideación, lo que les comentaba. Igual, para, para tener un poco más la humedad, yo los hago en la parte de arriba. Alrededor, sí, algunos cuantos orificios, no tantos como él, pero igual es para la ideación. Ok. Maestro, María de Jesús, quería preguntarle, el maestro José Luis nos dijo que todo se hace con la mano limpia, no se utilizan los guantes y yo veo en el video que el señor tiene guantes. ¿Por qué? Pues ya depende de cómo quiera trabajar cada quien, hay gente que sí se siente muy cómoda trabajando sin guantes y pues lo puede hacer sin problema, pero eso es más que nada por higiene y pues cada quien como la, pues más que nada ya depende del criterio de cada quien. Pero el maestro dice que con nuestras manos le imprimimos cariño a nuestra planta y la planta nos va reconociendo y con los guantes ¿no? Entonces ahí se me hace raro que él use los guantes, por eso le preguntaba si da lo mismo. Pues sí, básicamente nada más por cuidado de las manos, hay gente que cuida mucho las manos y por eso usa los guantes, básicamente por eso. La luz no es necesario. ¿Perdón? La que, la luz no es necesario que tenga porque tengo un recipiente negro, entonces si yo hago la composta en un recipiente negro, no hay problema. Se puede detener a la sombra, esto es para la retención de la humedad para que pueda detener más rápido. Que lo tiene a la luz del SOC directa. Miguel Ángel. En cuanto a eso, pues creo que la luz solamente se utiliza cuando tienes procesos fotosintéticos, que este no es el caso. Entonces no creo que hubiera algún problema con que estuviera completamente negro. No, no, no. Ah, si se refiere al color del bote no hay ningún problema. Sí, porque a final de cuentas estamos metiendo un bote dentro de otro bote que va a tener casi una oscuridad muy alta. Entonces creo que no debe de haber ningún problema en cuanto a los colores de los recipientes. No, no hay ningún problema. Y te comento también, es importante tenerla a la sombra para que se retenga más la humedad. Este, yo aquí sombra, sombra como tal no tengo mucha, pero tengo sí un área que está con mayasombra. ¿Sería suficiente? Sí, sería suficiente en realidad la luz directa. Ok, gracias. Por nada. Graciela. Maestro, soy Margarita. Oiga maestro, yo estoy viendo los videos que las compuestas lo están haciendo en botes y yo tengo un pedazo con tierra donde puedo hacerlo como en el jardín, vamos a decir. ¿Es bueno hacerlo así o tiene que hacer en botes? Recordemos que lo que vamos a hacer es la compuesta para poder nosotros ya teniendo la compuesta agregarla a la tierra para que nuestra tierra se vaya entonces no la hago ahí en ese pedazo hice como un pocito y ahí estoy echando materia materia seca y todo pero está pues al aire libre no hay menos y eso taparla por la lluvia sí sí ok bueno gracias por nada Gloria sí maestro nada más una pequeña duda ahí no lo han mencionado en ningún video ni creo que ni usted pero este la duda es si se puede agregar tortilla ya que a veces sobra bastantita tortilla y no sé si eso sea bueno agregarlo a la compuesta sí no en grandes cantidades pero sí se puede agregar y partida en pequeños pedazos muchas gracias por nada Margarita ahora sí perdón Margarita bueno este Iván ¿Quién es Iván? Este es Lilia maestro yo le había preguntado antes de que se fuera en internet lo de cuando hay cochinillas en la compuesta esos animalitos que cuando les toca humo se hacen bolitas y es malo depende si hay muchísimos pues sí eso ya genera un problema pero si son poquitos pues no al contrario benefician porque degradan más rápido nuestra materia que vamos agregando gracias y otra pregunta es una amiga licúa los desperdicios y se los agrega directamente a la tierra de sus plantas y dijes que se han mejorado mucho ¿Usted qué opina de eso? Sí también he conocido mucha gente que agrega directamente los desperdicios a la a su suelo pero y sí sí han tenido mejoras obviamente porque se va degradando y se va incorporando pero también esto quiere decir que el suelo está en buenas condiciones porque en el suelo pues hay microorganismos que son los cuales hacen este proceso y pues son suelos que están en pues buenas condiciones también gracias Mari Marice tiene la mano levantada no sé si quiere comentar algo sí profesor soy María del Carmen Saavedra este dije activar mi para que me vean ya este gracias mire tengo algunas dudas este se hablaba de los moscos de los mosquitos y las hormigas ¿qué harían con las hormigas? también este lo comentaba cuando hay mucha humedad este es muy poco que pongan ahí las hormigas por eso es importante no dejar que esté muy seca para evitar esto precisamente ajá muy bien y ya que nuestra composta va a estar aproximadamente en dos meses ¿cuándo vamos a empezar a sembrar? bueno vamos a ver un proceso de germinación que no lo vamos a hacer directamente sobre el suelo vamos a hacer sobre charolas de germinación y ya que nosotros tengamos plántulas ya es cuando las vamos a transplantar pero para esto va a pasar aproximadamente como máximo un mes para realizar el trasplante así que lo primero que vamos a hacer es germinar semillas que eso lo vamos a ver en la próxima clase también ajá porque le iba a decir que pues si no en este curso no vamos a tener producto usted no va a conocer ningún producto nuestro no sí de hecho ya empezando la germinación ustedes ya van a poder obtener sus plántulas y ya las van a poder transplantar muy bien pues muchísimas gracias Miguel Ángel este ay perdón soy muy preguntón este por ahí mencionaban que se puede utilizar cartón en lugar de las de las hojas secas o del material seco una pregunta en este en algunas los que tenemos oportunidad todavía de estar trabajando en algunas oficinas se genera una gran cantidad de papel por ejemplo de fotocopiadoras etcétera etcétera ese se puede utilizar también este sí en cuanto no sean imágenes a color ok nada más evitar nada más evitar las tintas a color así es ok sí porque así algunos lados somos muy desperdiciados en ese sentido y pues para tratar de aprovechar ese material no no enviarlo a otro lado muy bien bien gracias por nada oye una pregunta nada más también yo de las plantas que nos mandaste de recomendación para plantar nos decías que algunas son para la grinta para diferentes cosas si nos vas a informar sobre cómo utilizar perdón es que te escucha muy muy bajito voy a repetir tu pregunta ya me escuchas más ya ok te decía que si nos podías dar la información sobre las plantas cómo es el modo de uso porque algunas decía que era para la gripa de las plantas que nos dijiste que nos sugerías tener de la lista que nos mandaste y algunas dice que son para la gripa para el catarro para varias cosas si nos podrías decir cómo se podría utilizar el modo de uso de esas plantas sí claro que sí sin problema les puedo enviar un listado de los usos y cómo utilizar esas plantas igual creo que ya lo tengo hecho pero tendría que buscarlo muy bien pues muchas gracias los mando sin problema muy bien bueno entonces pues la próxima semana lo que vamos a ver es esto de las compostas pero agregando lombrices para ver lo que son las lombricompostas igual no es necesario que se lo apliquen porque ya con lo de la composta básica pues basta igual ya si quieren aplicar las lombrices pues ya depende de cada quien pero vamos a ver la próxima semana cómo funciona esto es básicamente lo mismo lo único que se hace es que se agregan estas lombrices que lo que hacen es que se acelera el proceso de degradación de la materia orgánica puesto que estos bichitos pues se alimentan de esa materia y pasen más rápido después de descomposición y también vamos a ver ya lo de la germinación de semilla vamos a comentar con ese tema y pues lo que vamos a ver básicamente la siguiente semana ahorita ya les mandé el material que vimos hoy solo me falta enviarles el link de los dos videos y las imágenes de la semana pasada de diseño de los huertos y esto es lo que tengo pendiente de enviarles así que pues por hoy sería todo todos los que aún no tienen asistencia por favor quédense yo ahorita repito lista para ponerle su asistencia los que no pues que tengan un bonito día una buena semana y nos vemos la próxima semana ¿qué nos va a dejar? no de tarea todavía no hay pero hasta la próxima semana ya les dejo la tarea si ya no tome asistencia maestro hasta luego buen fin de semana gracias maestro buenos días a todos los que ya están seguros que tienen asistencia ya se pueden ir los que no me esperan un momento por favor ok una pregunta maestro el maestro que está de computación nos dijo que no iba a haber clases la próxima semana porque están en votación ¿usted sí va a tener? ah yo sí ah ok sale gracias por nada hasta luego Luz espérenme hasta luego Martita nos vemos mañana muchas gracias hasta luego hasta luego a todos buen día buen día buen día bonito día salud a todos otra vez así que por favor pongan atención ok ok Jesús Jaramillo voy a nombrarlos de nuevo espérenme por favor contesten nada más cuando escuchen su nombre para no hacernos gol ajá Ayales Cobar Héctor Amador presente muy bien Ascona Weber Carolina Barajas Vázquez Ana Luisa Benítez Mariscal María de los Ángeles Carrillo Alcaraz María Antonia de Guadalupe presente Maestro Castillo Lizardo María de Jesús Coronado Espinosa Valentín Flores Romero Carmen Luz presente Maestro muy bien Flores Aguirre Rocío del Carmen García Ángel Igualmente gracias García Ángel Leticia presente Maestro muy bien García Margarita y yo su hermana Irene Sofía presente Margarita hace rato estaba presente perfecto perfecto muy bien ya tienen asistencia las dos Irene ajá gracias hasta dentro de ocho días nos vemos González López María de Lourdes Guerrero García Isabel Alicia Hernández Felipe Julia Emilia Herrera López Graciela Isabel presente maestro muy bien Jaramillo Ortega María de Jesús presente maestro buena semana igualmente gracias Deiva Rábago Gloria del Carmen Martínez Ortiz Ramón Martínez Jiménez María Virginia del Carmen Martínez Caro Gloria presente muy bien Mata Flores Mónica Mireya Yasmín Marta Flores Medina López Francisco Pitaluá Maribel Maribel Reyes Romero de Dios Rayo Patricia presente maestro Muy bien Gracias Buen fin de semana Igualmente gracias Saldaña Vitela Luis Alberto Maestro 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 disculpe a las que no nombró ¿Tenemos asistencia? A los que no nombré si es porque ya tienen asistencia Gracias Gracias Buen día Igualmente Yo ya tengo asistencia Maestro Soy Elba Ortega Llegas Saldaña Ella ya me tiene asistencia ¿Verdad? Y ya Muchas gracias Maestro Bonita semana Hasta la próxima semana Gracias Villanueva Ortiz Bulmaro Y Villarreal Salgado Eduardo Venegas Delgado ¿Quién me puso? Maestro Luz Venegas Ay no Ya Ya le puse ¿Qué ocurre maestro? Soy Rosa María Maravilla Hace 8 días No le pude mover el micrófono No sé si me puso asistencia Maravilla Lupián Rosa María Sí Ay qué bueno Que me habla Porque no tenía ninguna asistencia Es que no me No le sé mover Ay ya ya Tengo todos los Mire Tengo todos mis apuntes Y todo Desde que iniciamos Y mis tareas También se las mando Y no sé No me No me No las ha visto No han llegado No sé No es que todavía No contesto a todos Me estoy contestando Como ganan dos Dos por día todavía Ajá Pero ya le puse Sus tres asistencias Qué bueno que me habló Inclusive También ya hice mi mesa Para cultivo y todo Mi esposo me la hizo De madera De verdad Sí ¿Me mandó foto de eso? ¿Mandé? ¿Me mandó foto de eso? Sí Le mandé un plano Con las medidas ¿Y la foto de la mesa hecha Ya me la mandó? No Pero si gusta La puedo Puedo llevarla A la computadora Para que la vea Aquí está afuera Ah A verla Permítame Carlos Mientras le enseñe La mesa ¿Me escucha? Sí La escucha María Antonia Ah este Oiga La próxima semana No voy a poder asistir Pero veo los videos Y todo Perfecto ¿Cuál es su nombre Para poner la asistencia? María Antonia Carrillo 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 Alcaraz María Antonia De Guadalupe Listo Muchísimas gracias Maestro Buena semana Igualmente Cuídense Ya terminó la clase Ya Ya nos podemos retirar María Ya nos podemos retirar Ah Gracias Profe Muy amable Igualmente Que tengas buena semana Igual Maestro 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 Martín Dígame Este Soy María del Carmen Peña Escuché A mí sí me puso asistencia Creo Porque Cuando me nombró Dije presente Contesté Pero comentó Lo de las hormigas Y aquí en la casa De usted Tenemos ese problema Todos se comen Las hormigas ¿Algún método Para Para Este Erradicarlas? Naturales Después Con jabón Directamente En el hormiguero Ubique De dónde salen Y ponerle jabón Del biodegradable Para lavar Los trastes Lo puedes partir Ahí directo Sobre Sobre El hormiguero O Maestro Sí se ve Ay Sí Está muy Padre Qué profundidad Tiene Dile que tiene Treinta Tiene treinta Ok De profundidad Treinta de profundidad Profe Ok Sí Bueno Está justo A penitas Pero está bien ¿Tenía que ser Más hondo? No Igual Está en lo recomendable De treinta A cincuenta centímetros Pero está Está bien Y de lo amplio Está igual ¿Está bien? Sí Está perfecta Maestro ¿Puedo darle una opinión? Dígame Para la compañera Que dijo ahorita De las hormigas Yo me las retiré Con polvito de arroz Licuó el arroz Y el polvito Lo puse en todo el caminito Y donde salían Y me las alejé Por completo Ah Súper bien Bueno Ahí está Otra recomendación Ajá Digo para la Si le sirve a la compañera Que haga eso Muchas gracias Elba Gracias Y muchas gracias Rosa María Fue muy padre Tu mesa de cultivo Ah muy bien También tengo ya Mis semillas Profe Ese era lo que Me estaba pendiente Porque no llega A mi tarea Ah ¿De qué semillas tiene? Bueno Este Tengo Semillas de pimiento Ajá Tengo semillas De jitomate Ajá Semillas De zanahoria Chile De abuelita Semillas de cebolla Tengo semillas de albahaca Apio Acelga Está muy surtida Chile de árbol Betabel Rábano ¿Dónde compró Todas esas compañeras? Es que hubo un curso Aquí tenemos un este Un vivero municipal Pidieron un curso Y nos regalaron Todas esas Yo no pude ir Porque no me No hubo cupo Pero me regalaron Todas esas plantas Todas esas semillas Semillas La del morrón Sí es muy chillón Para tener Estas plantitas Pero Pero sí Con mucha paciencia Así se dan Sí Mi plan Para Para estrenar mi mesa Yo quiero la lechuga Profe Con ese Súper Súper bien Súper básico Y súper rápido Ah muy bien Todas esas plantas Son de sol Rosa María Unas Unas y otras Tiene que Pues aquí dice La Dice como Ahí da las instrucciones Ah muy bien Ah muy bien Sí pero estas son Estas no son Estas las sacaron De la planta Directamente Ah Estas se las dieron así Ah Ah muy bien Muy bien Bueno pues la próxima semana Ya vamos a empezar a ver El proceso de germinación Así que pues nos vemos La próxima semana Bueno me salgo Y cuídense Muy amable Por lo de La solida Amable maestro Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Nada más faltó La cantidad De En el caso Del Del detergente Eh Qué cantidad Se pone Pero Yo le pongo Más o menos Como una taza Un mensaje Yo le pongo Más o menos Como una taza Aproximadamente Hay espolvoreadas Y creo que debe de ser Roma ¿Verdad maestro? Porque parece que de otro no Ajá Creo que sí Creo que hay otros Que son biodegradables Pero el que más ubico Es el Roma El Roma ¿Verdad? Sí Yo eso había escuchado Y es el jabón Este Sin agua O sea En polvo Así es En polvo En polvo Pero es diluido en agua ¿Verdad maestro? Yo lo aplico directo ¿Ah directo? A ver Yo quiero darte Un consejo De las hormigas Que a mí me ha funcionado Muy bien A ver Díganme Si Uno sigue A las hormigas Encuentras el Hormiguero Ajá De donde salen ellas Sí, sí Y efectivamente Con jabón Pero de pasta De pasta De la acción Jabón de la acción De ese de pasta Que viene en una cajita O sea En un traste Y le retacas Y le retacas Y le retacas Este jabón Ah Ya, 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 ya O sea ¿Es salvo o qué es? Es Pues es jabón Jabón Nada más que sea de pasta Ah Ok O sea Pero hay que Perseguir a la soledad Hormigas Y seguirlas Y a veces Vienen de la azotea A veces Vienen de El chiste Es encontrar El hoyo De su hormiguero Muy bien Muchas gracias Ok ¿Vale un comentario Acerca de las hormigas? Sí Sí, díganme Pues yo Hago algo Diferente Yo las alimento O sea Las hormigas Son parte De un Sistema Entonces Lo que hago También busco Pero les llevo Comidita Y dejan de invadirme Los árboles ¿Qué les deja? Depende que tenga O sea Lo que a veces Lo que les gusta Es algo muy extraño Porque no a todas Las hormigas Se llevan lo mismo Y ya forma parte De De Mi proceso Pues Las alimento Ya No No necesitamos más Sí Muy Muy mal No pues Muy bien Sí Porque se ponen Las chervitas Pero si están Adentro de tu casa El hormiguero En un hoyo O sea Si el El hoyo De las hormigas Está dentro De tu casa Pues las tienes Que limitar No pues le van a picar Sí Le van a picar No No me he enfrentado Con esto Lo que hago Es Pues bueno Es esto Pero no están Dentro de la casa Es muy valido Muy bien Bueno pues Ahora sí los dejo Porque tengo otros También Bueno Gracias Muchas gracias Hasta la próxima La próxima Profe Bye Buen día Igualmente